Amigos, les invito a leer esta noticia que dice Gobierno suspende exportaciones de aceite para frenar el alza de precios. Tal como lo había advertido en un anterior video donde incluso lo titulé de la siguiente manera, el remedio resultará peor que la enfermedad y tal cual el tiempo me ha dado la razón. El gobierno ha decidido retroceder en una medida que había pactado con los empresarios exportadores en sentido de liberalizar propiamente las exportaciones sin control alguno y sin precautelar que se mantengan los cupos para que se siga abasteciendo los mercados internos del país. Recordemos que el gobierno de Luis Arce, cediendo a los cacareos neoliberales, liberales, decidió adoptar una medida en concomitancia con los empresarios exportadores de liberalizar todas las exportaciones y a cambio estos comprometieron que todas las utilidades, las divisas de las exportaciones lo iban a repatriar al país para que sea inyectado en la economía nacional. Pues no ha ocurrido tal como siempre y lo he venido denunciando. Lamentablemente nuestro empresariado exportador le gusta mamar subsidios del Estado pero no mete sus utilidades al país para que fortalezca la economía nacional. Más al contrario lo guardan en bancos del extranjero, en paraísos fiscales, como está demostrado y además de que sus utilidades incrementaron como en ningún otro gobierno anterior en lo que fue el gobierno del MAS. Dicho y hecho, advertimos que esa medida iba a resultar peor, más agravante para la situación económica. Primero, que no solamente no meten o siguen en la intención de no meter dólares al país. Segundo, que han dejado desabastecido el mercado interno. Las pasadas semanas fue el tema de la carne y en los últimos días ha sido el tema del aceite que ha empezado a faltar y por tanto los precios han empezado a elevarse. Y claro, la raíz de todo esto es pues que el empresario exportador, por su naturaleza, no va a estar velando si el boliviano o los mercados internos tienen o no aceite o carne. No, lo que al empresario exportador por naturaleza siempre le va a importar fosarse lo más que se pueda y por tanto con la medida de liberalizar las exportaciones lo que ha hecho es incluso exportar los cupos que eran para el consumo interno porque obviamente en el mercado extranjero vale el doble, el triple, el producto porque además acá recordemos que hay un subsidio de por medio. Los empresarios exportadores para producir ya sea la soya, el aceite, tienen combustible subvencionado. Por lo tanto, había pues una obligación de que guarden cupos para el abastecimiento de los mercados internos. Pero no, con la medida de liberalizar, que es parte de un recetario neoliberal, liberal, lo que hicieron es darles rienda suelta a la exportación total. Y como verán, resultó más dañino para la economía nacional y sobre todo para los artículos de primera necesidad que consume la ciudadanía y las familias en el país, como es el caso del aceite, un producto de primera necesidad para la población. Entonces quedaron desabastecidos porque todo se estaba yendo al mercado extranjero. Ahora, claro, muchos me dirán, pero tú por qué te estás metiendo que el exportador, que el empresario exporte si quiere todo, es una producción privada. No, señores, en este caso, el Estado invierte en que estos productores, así sean privados, tengan recursos, apalancamientos para fortalecer su producción y exportar una parte y otra parte, guardarlo para el mercado interno. ¿Y cuál es este apalancamiento que se tiene? Primero, tienen combustible subvencionado, diésel, gasolina, hasta electricidad. Incluso tienen liberación de impuestos para su maquinaria, para la importación de sus insumos, todo aquello. Entonces, como verán, el Estado invierte en estos empresarios exportadores, que cuando el Estado invierte es plata de todos los bolivianos. Y a cambio, hubo un compromiso de que sigan abasteciendo con un pequeño cupo los mercados internos. Pero no, con esa medida que pactaron gobierno y empresarios de liberalizar las exportaciones, resultó pues que todito lo exportan en aras de seguirse forzando, que ni siquiera esas utilidades las repatrían al país. Eso es lo que ha ocurrido y, por tanto, la consecuencia la ha terminado sufriendo la población. Y ahora el gobierno ha retrocedido en los últimos días o en las últimas horas, tal cual se ha leído la noticia, pero solamente temporal, por tres meses, claro. Con este retroceso, obviamente, el aceite otra vez va a abastecer los mercados internos y de esa manera irá reduciendo el costo, pero solo por tres meses. Les doy mi cabeza, cuando nuevamente se liberalicen las exportaciones, pasados los tres meses si lo hacen, otra vez va a haber el desabastecimiento del mercado interno. Porque, reitero, al empresario siempre le va a importar forzarse. No hay acá, como Millet y algunos cacareos neoliberales, te dicen que el empresariado es un benefactor social. No, no hay tal, no hay tal, es mamada total. Lo que tiene que haber acá es los controles exhaustivos para que las exportaciones cumplan su rol, como corresponde, de exportar sus productos, pero también guardando los cupos para el mercado interno. Y para eso el Estado tiene que tomar las medidas que correspondan, porque, reitero, el Estado pone plata en subsidios y, por lo tanto, tiene que haber el compromiso correspondiente. Y, además, en las últimas horas se está descubriendo que estos productores de azos, de aceite, por ejemplo, vienen almacenando gran cantidad de producción en silos, en almacenes. Todo eso se está descubriendo. Y, claro, la raíz de todo aquello o el trasfondo es especular, esperar que suban los precios, que escasee y, por tanto, elevar y ahí recién sacar y vender. Es decir, que estos sectores, lamentablemente, se ponen a jugar con el hambre del pueblo en aras de seguir incrementando sus utilidades. Y el gobierno, lamentablemente, que ha venido cediendo a esas presiones, dejándose llevar por los cacareos neoliberales, que, obviamente, en esa lógica, siempre van a querer que la crisis la termine pagando la población. Entonces, eso quería aclarar. Y, claro, están sobre la mesa los dos caminos para la solución a esta crisis. Uno, que es seguir aplicando los recetarios neoliberales que, lejos de solucionar, agravan la crisis, la factura la terminan pagando la población, las familias más vulnerables. Y el otro camino, el que hemos ido planteando, un paquete de medidas que no descarga la crisis sobre la población, más al contrario, ajusta a sectores políticos, mafiosos y sectores corporativos empresariales que saquean nuestros recursos naturales para su beneficio en desmedro del interés nacional.